Bueno, estamos acá en pleno ataque espiléptico de la torre Ay, sorprendidos son todos los diamantes, las chocetitas Todo visto desde adentro Desde la torre mismo Es cabista ¡Qué lindo! ¡Fuerza! 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 La gente se desespera Es increíble la desesperación de la gente Es un ataque de flexión de la torre ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!